Antes de comenzar este video te recuerdo que ya formo parte del programa Apoya a un creador en la tienda de Fortnite Sin importar que juegues Battle Royale o Salvar el Mundo Si te gustan mis videos y gustas apoyarnos en la tienda Recuerda el código APOYA a un creador es ZUNKA-WICASA Como lo estas viendo en pantalla ZUNKA-WICASA Vamos a darle a aceptar y vamos a iniciar este video Muchísimas gracias Muy buenas noches gente de YouTube Sean bienvenidos al canal en otro video para la tienda diaria de Fortnite Battle Royale Yo soy ZUNKA-WICASHA Y si te gustan mis videos no olvides apoyarnos con tu poderoso like Compartir, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Antes de comenzar este video quiero desear a los jóvenes que están apareciendo en pantalla A los suscriptores del canal por apoyarnos en la tienda No olviden cada 14, 15 días si eres seguidor del canal Si te gustan este tipo de videos y quieres apoyarnos con el código ZUNKA-WICASA Listo vamos a darle a aceptar El día de ayer no hicimos video solamente la tienda Lo hicimos en un directo Vimos la tienda de Battle Royale Está este señor Siklaxis Como una serpiente Como una serpiente Se ve muy padre el skin Tiene cuchilla espinal Su back bling Su mochila 300 pavos veneno Neon Colmillos óseos 800 1500 pavos este señor El grab me gustó Tenemos aura Este aura Este skin 800 pavotes Guild 800 pavotes Y pues bueno ya de regreso Este señor Batracio Borboteante Este skin que le gusta a muchas personas Tiene varios estilos 4 estilos Vean Está muy padre Nosotros tenemos uno muy parecido O a mi me gusta un poquito más El señor Ken monstruo marino En Fortnite Salvar el mundo La mochila está muy padre Tanque Borboteante 2000 pavotes Bastante caro Tenemos a Dinamo O Dinamo 1200 pavos Esta luchadora Pasos alegres Es transversal señores No quería Pero bueno Es transversal Es transversal Tenía que comprarlo Es transversal Todo lo que es transversal Me encanta Yo que sé O sea Ya la zurró Yo no sé nada 200 pavos Asaltador O sea Jonesy Superviviente 800 pavos Ya lo tenemos Pinchos clónicos 500 pavos Esta realmente Recreación Y la rueda Es transversal También está cool Pero No tiene música No tiene música Y esta fue la tienda De Fortnite Val Royal Del día Domingo Y bueno Nos vamos rápidamente A salvar el mundo Para ver si podemos Sacar nuestro segundo Esquema El mítico Yo decir Legendario Mítico Del Rey de la Tormenta Mítico Muchos videos de Fortnite Salvar el mundo Y ya saben La tienda ya De Fortnite Val Royale Ahorita no he subido Nada de Val Royale Porque pues ya Tenemos todo lo Del pase de batalla Estamos esperando Que en cuatro días Se desbloqueen Pues uno El penúltimo La penúltima casilla De retos Para poder Desbloquear A Sorana Que es el personaje De Alter Ego De la Como antes era Partida de casa Creo Este personaje Y yo me paso A despedir gente Bonita de YouTube Que tengan muy buenas noches Nos vemos el día de mañana Si tenemos vida Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!